La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumplirá este viernes su primer año de mandato entre el optimismo por algunos logros sociales y políticos y las críticas de la oposición y otros sectores que consideran que no ha cumplido con las promesas que hizo en campaña y al asumir el poder. En un mensaje que ha sido reiterativo, la mandataria indicó que al asumir el poder el 27 de enero de 2022, encontró un acelerado deterioro de las finanzas públicas en todas las esferas gubernamentales, un alto nivel de endeudamiento y una tragedia humana de más de 6 millones de personas sometidas a la pobreza extrema y una alta inflación. Su mandato no ha sido fácil, no solo por los problemas económicos y sociales que heredó, sino por otros de índole político como una confrontación interna en el Partido Libre con un movimiento interno que quería presidir el Parlamento, cuya presencia por un acuerdo con el PSH ya estaba comprometida. Para 2023, Castro prevé la ejecución de más obra social y material y que se instale en el país una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, para lo que a finales de 2022 su gobierno suscribió un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas.